qué tal todos aquí de nuevo con vosotros desde el centro barcelona academia de pique hoy vamos a hablar otra vez del juego corto tengo una idea para ayudaros con el ángulo de ataque en el juego corto importante para ayudaros a tocar la bola primero sino primero pues justo 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 detrás una de las cosas que veo más a menudo en el juego corto es golpes pesados el alumno del jugador tiende a tocar unos cuantos centímetros atrás eso obviamente sobre todo de cara a invierno hace que sea que el control de la distancia a la altura ese control se pierda un poco entonces un pequeño ejercicio ejercicio así efectivo para ayudaros con mejorar un poquito el ángulo de ataque así situar el punto más bajo del palo ligeramente más a la izquierda para ayudarte a tocar la bola primero y así controlar la distancia entonces veréis aquí que en el suelo esto es un tubo un tubo para para recoger las bolas vale lo voy a colocar más o menos más o menos una empuñedura a la derecha de la bola vale o sea que voy a poner la bola más o menos la longitud de una empuñedura a la izquierda de la bola así me coloco vale y el hecho de tener el tubo a la derecha de la bola hace que tenga que mantener la cabeza del palo más alta más tiempo así el ángulo de ataque el ángulo de ataque será ligeramente más vertical y así el punto más bajo del arco del swing estará ligeramente más a la izquierda y va a coincidir más con la bola y no el suelo vale entonces igual tendrás que levantar la cabeza del palo un poquito para para evitar el evitar el tubo en la subida vale pero así lo tocado pero en la bajada en la bajada te obligará si lo quieres evitar te obligará a mantener la cabeza del palo un poquito más alta más tiempo te obligará a girar desgirar un poquito más en la bajada también te va a obligar a evitar cualquier desplazamiento a la derecha para y todas las cosas que hemos ido hablando porque en los en los últimos los últimos vídeos vale a esa noción de un vídeo que hice hace un par de semanas sobre la imagen de una sonrisa del paraguas abierto pero al revés para para como noción para la trayectoria de la cabeza del palo va bien aquí y este tubo te obliga a cumplir con con esa imagen vale lo que veo muy a menudo en el juego corto es el jugador manteniendo la cabeza del palo excesivamente baja a lo largo de la subida eso le obliga a tener más firme firmeza rigidez en las muñecas para evitar que el palo toque 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 atrás con el tubo aquí a la derecha te obliga a levantar el palo más rápido y mantener la cabeza del palo más alta más tiempo y así el ángulo de ataque va a ser ligeramente más vertical y así el punto más bajo del swing más al izquierdo de las dos cosas las dos cosas harán que toques la bola más directamente más a menudo y así vas a controlar tanto la altura como la distancia muy bien espero que esto ayude y de aquí poco esté vuelto con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has dicho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias